Dices que me siente y que te escuche Que hay algo en esta noche que quieres decirme Que a veces la distancia es lo mejor Y no seguir dañando el corazón Te paras a buscar un poco de agua Y mientras dices que ya no te hago falta Y mientras hablas pienso, ¿dónde está el que un día a mi lado iba a volar? Dice hoy, ya no quiero estar aquí Lo siento, me voy mejor Esto es nuestro adiós que te va Y para mí, tú ya no estás Ya no me duele que dices que temas muy lejos Yo ya te saqué tiempo atrás Y es que para mí, tú ya no estás No pierdas mi amor Diciendo adiós Aunque estés aquí Tú ya no estás Yo ya pasé la pena y el enojo Y adelanté los pagos del malo Y ya lloré mil mares por tu amor Cuando te amé con todo el corazón Dices tú Dices tú Que no puedes ser feliz Conmigo Es lo mejor Que esto es un adiós que te vas Y para mí Tú ya no estás Ya no me importa Que digas que te vas muy lejos Yo ya te saqué Yo ya te saqué Y te vas muy lejos Y es que para mí Tú ya no estás No pierdas tu tiempo amor Diciendo adiós Aunque estés aquí Tú ya no estás No pierdas tu tiempo amor Diciendo adiós Aunque estés aquí Tú ya no estás Tú ya no estás No pierdas tu tiempo amor